Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, estamos en Nicaragua. Bienvenidos a León. Llamada Santiago de los Caballeros de León o simplemente León, es una ciudad y municipio de Nicaragua, situada a lo oeste del país. Está a 90 kilómetros al noroeste de distancia de la ciudad de Manao. Es atravesada por dos ríos, el Pochote y Chiquito. Esta ciudad tiene uno de los patrimonios históricos más grandes y diferentes de Nicaragua, presentando una arquitectura colonial. León está considerada como la segunda ciudad de Nicaragua. El departamento de León tiene una extensión de 5.138,03 kilómetros cuadrados, a una altitud media de 109 metros sobre el nivel del mar. Costa de 10 municipios. La ruina de la ermita San Sebastián. Este templo se edificó en el siglo XVII, pero se vio destruido el 27 de junio de 1979. La iglesia del Calvario, construida en la primera mitad del siglo XVIII, tiene elementos barrocos, renacentistas y neoclásicos. La Basílica Catedral de la Asunción de León, también conocida como Catedral Metropolitana de León. Aunque su nombre oficial es el insigne y real Basílica Catedral de la Asunción de la Buenaventurada Virgen María. De culto católico, su edificación dicen que fue iniciada y recomenzada en tres ocasiones. El templo, que podemos ver, se construyó entre 1747 y 1816. Muestra una mezcla de tres estilos, colonial, barroco y neoclásico. La iglesia de Guadalupe, edificada a finales del siglo XIX, bajo la orden del padre Vila Mil. Este templo reemplazó a una antigua ermita del siglo XVIII. Dato curioso de esta iglesia es que es el único templo religioso en la ciudad de León que está orientado hacia el norte. ¡Suscríbete al canal! El Museo de Leyendas y Tradiciones, coronel Joaquín Arrechabala. El inmueble que se aloja a este museo en el pasado se usó como cárcel, conocida como la 21. Las celdas han pasado a ser la sala de dicho museo, mostrando tradiciones y leyendas nicaragüenses. El centro de arte de la Fundación Mortis Guardian. Este se alberga en varias viviendas de estilo colonial. La familia Ortis Guardian la adquirió. Ya ha sido restaurada entre 1999 y 2003. El museo abrió al público el 5 de diciembre del 2002. En estas salas podrás ver arte occidental, desde renacimiento, barroco, romanticismo hasta la modernidad latinoamericana. El complejo volcánico Pilas el Hoyo tiene varias estructuras volcánicas, compartiendo una misma base. El volcán Pila a 1.008 metros sobre el nivel del mar. El Hoyo a 1.089 metros sobre el nivel del mar. Y el Cerro Negro a 726 metros sobre el nivel del mar. Desde el 8 de septiembre de 1983, el complejo está declarado Área Protegida. Tiene una extensión de 12,68 hectáreas. Este se encuentra en el departamento de León. Está a 30 kilómetros de distancia de la ciudad de León, Nicaragua. El volcán El Hoyo tiene un cráster con un perfecto círculo redondo, en una de sus faldas. La última erupción ha sido en 1954. Para subir a este volcán se puede llegar a él desde la entrada del Cerro Negro. La última erupción ha sido en Área Protegida. El volcán Cerro Negro. Su formación tuvo lugar el 13 de abril de 1850. Surgiendo en medio de temblores, explosiones de fuego, lava y ruidos subterráneos. Es el volcán más joven de Centroamérica y uno de los más activos de Nicaragua. A lo largo de la historia ha tenido un total de 23 erupciones hasta el momento. Sucediendo la última el 5 de agosto de 1991. Creando alrededor dos pequeños cráteres. No te pierdas los nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanita.